Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video de Nova Arcana. Este es un mapa CTM elaborado por RenderXR para jugarse en Minecraft 1.16.5. Nos encontramos aquí en la intersección 3. Vamos a empezar con algunos de los niveles de la intersección 3, pero antes los voy a dejar con un video donde se resume lo que encontramos al final de nuestra aventura anterior, en el nivel del Nether. Entonces los veo en unos minutos. La mayoría de los spawners ya se fueron, solamente nos quedan los ghasts. Espero que se tarden en salir, para que así pueda llegar. Bien, aquí estaban los spawners de los blazes. Y aquí arriba, justo en la parte de arriba ya empezaron a salir. Justo en la parte de arriba estaban las gemas, los bloques de gemas. Y por acá deben de estar los spawners de ghasts. Que son los que estoy tratando de quitar. ¡Wow! Pero bueno, como pueden ver es muy difícil. Difícil quitar estos spawners. Ok. ¿Y más? Puede ser. Pensé que ya había quitado la mayoría de los spawners. No sé dónde estén los demás. Tal vez tengan que hacer otro recorrido. Aquí hay uno. Aquí hay otro. ¡Wow! Impresionante la cantidad de spawners que hay en este lugar. Ok. ¡Bien! Hay más. Creo que ya acabé con todos. Bueno. Ya no me toca. Ok. Y allá hay algo más. Hay spawners. Claro. Pero hay un shulker box. Debe haber una manera de... Ok. Hay un spawner en la parte de abajo. No sé cómo llegar ahí. Y claro, están los spawners de la parte del final del puente. Entonces... Entonces... Hay que llegar. Wow. Wow. Ok. Spawner fuera. Ahora, tengo que ir por ese Shulker Box de alguna manera. Ah, rayos. Demasiados gastos. Necesito ese Shulker Box, cueste lo que cueste. Ok. 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 Let's go. Ok. 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 Voy a ver algo muy bueno de esta shulker box Para que este tan resguardada y hasta el dia A ver si puedo acabar con esos spawners. Me parece que era más fácil de lo que pese. Solo habría que apuntar arriba. Vamos a ver cuál es el misterio de este shulker box. Wow. Ok. Bueno, no era la gran cosa, pero... El shulker box vale por lo que es. Entonces. Vamos a llevar este shulker box. No quiero que se me caiga la lava. Es que nada más eso me falta, que se me caiga la lava. Y con la suerte que tengo... No. Perfecto. Ya. Vámonos de aquí. Bien, espero que les haya gustado el video. Encontramos nuestra primera shulker box. Y nos dirigimos ahora a un nivel de la intersección 3, que es el Obelisk of Inversion. Entonces vamos hacia allá. Y en lo que recorremos este camino, les voy a decir, vamos a hacer un nivel ahora de la intersección 3. En realidad me estoy saltando los niveles de la intersección 2. Solo porque... Pues me gustaría hacer... Me gustaría hacer un experimento. Y este experimento es... Wow. No eso. Pero... Este experimento es... Vamos a ver qué tal... Nos manejamos con un nivel un poco más avanzado. Entonces, quisiera romper el orden de los niveles. Quisiera romper el orden de los niveles para ver qué tal funciona. Es solo eso. Es solo eso. Entonces. Vamos a acabar con estos esqueletos. Ok. Bien. Entonces vamos a ver cómo resulta nuestro experimento. Nuestro pequeño experimento. En teoría. En teoría. Debido a que... Debido a que el orden se puede alterar. El orden de los niveles se puede alterar. Eso significa que los niveles deben de tener... Las herramientas suficientes. O sea, nos deben de dar armadura para hacer este nivel. No sé. Herramientas. Esa es mi teoría. Eso es lo que yo creo. Porque si no, ¿de qué otra manera se puede alterar el orden de los niveles? En realidad no conozco la verificación del orden real para hacer los niveles. Pero yo supondría que primero se hacen los niveles de la intersección 1. Después de la intersección 2. Y bueno, la intersección 3. Y al final la 4. O lo que venga después. Eso es lo que yo supondría. Vamos a seguir iluminando. Hay algunas gemas por aquí. Ok, ahí arriba hay más cosas. Esta parece ser la entrada del nivel. A ver, vamos a iluminar rápidamente arriba. Esas gemas me las voy a llevar. Oh, vaya. Wow. Bueno. Los Creepers ahí. Ahí está toda la familia Creeper. Vamos a ver. Listo. Ok. ¿Qué estaban guardando? Estaban resguardando estas gemas. Vamos a picar rápidamente estas gemas. Ok. Parece que no hay nada más. A ver, allá arriba puede haber algo más. Oh, no, no. Ok. Esto parece que es todo por aquí. Vamos de regreso. Y también me voy a llevar estas gemas, por supuesto. Rápidamente. Listo. Ok. Y vamos a ponernos al día un poco. Reparé mi pickaxe. Como pueden ver, puse eficiencia 3. Con los libros que encontré le puse eficiencia 3. Y unbreaking 3 también. Wow, wow, wow. Así que, ¿qué puedo decir? Solito se cayó a la lava. Ok, necesitamos más bloques. Ah, está lleno de esqueletos aquí. Ok. Ah, está lleno. Not Stay. ¿Qué pasa? Ok, ya se nos están acabando las antorchas. Bien, no, es un esqueleto. Fuera de aquí. Vamos rápidamente por esas gemas. Ok, vamos a caer ahí. Listo. Bien, rápidamente vamos a recuperar un poco de energía y vamos a ver qué es este cofre. Vamos a llevarnos todo esto. Bloques, perfecto. Antes de otra cosa vamos a quitar la basura. Vamos a quitar la basura. Y vamos a dejar bloques. Esto, esto, este, 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 este y este. Esto también. Ok, y ya está. Estamos. A ver los bloques. No. Había más bloques en este cofre. Sí. Tú también. A ver, lo voy a dejar así por el momento. Listo. Ni en broma voy a tomar ese pastel, pero para nada voy a tomar ese pastel. Eso me suena a una trampa. Es muy sospechoso un pastel ahí. No lo voy a hacer. Lo siento. Aparte, ¿para qué necesitamos el pastel? ¿En el caso del pastel viene en el libro de comida? ¿Da algún efecto? A ver, vamos a iluminar, iluminar, iluminar. Escucho monstruos y monstruos y monstruos. Ok, bueno. Ya. Creeper hizo el trabajo. Estuvo bloqueando ahí ese Creeper. Ok, por ahí se baja uno. Ok, perfecto. Ahí vayan y peleanse allá abajo. Wow, no sé qué está pasando. Vamos a ver. Aquí ya iluminamos todo esto.